y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados y en esta ocasión vamos a simular lo que es la segunda semifinal de alemania como contra francia cosa que consideran lo que es la final adelantada y bueno va a ser un tremendo partidazo y bueno pues este partido se llevará a cabo el jueves 7 de julio a las 14 horas que vienen siendo las 2 de la tarde en el estadio velódromo señores pues bienvenidos una vez más a una simulación más en este canal de picho gamer y bueno pues vamos a darle vamos a tratar de elegir unos uniformes los cuales sean muy visibles muy cómodos de ver y vamos a darle alemania que es el uniforme clásico pero no lo podemos utilizar entonces vamos a utilizarlo como local y a francia este azul estaría perfectísimo que es su color se puede decir que legendario señores pues vamos a jugar en lo que es nivel profesional espero el resultado sea de su agrado la verdad es que es un partido que parece que va a ser uno de los mejores encuentros que que han que ha habido en esta eurocopa vamos a darle con todo vamos a irnos directamente a la jugabilidad y miren parece ser que va a ser un partido con el clima pues que va a estar afectando a ambos lados no se vea un poco en neblina es algo que no sé si yo realmente en los partidos influye no lo sé no sé si influye el clima pero bueno señores creo que el agua sí porque me ha tocado que para aparentemente el balón corre más rápido o algo así no se digan ustedes que son los expertos en el fifa y bueno pues ahí empezamos con la primera falta y señores pues para mi mala suerte la carga de mi control se está agotando pero creo que sacamos muy bien el partido no pasa nada no se va a descargar espero que no y vamos vamos a darle pues miren ahí conseguimos lo que es un tiro de esquina vamos a darle con todo este equipo porque estoy escogiendo alemania no sé simple y sencillamente porque es el que me quedó de mi lado por nada en específico pero ya que me quedó alemania pues vamos a tratar de que pase a lo que es la final no señores en el anterior de simulación de la semifinal recuerden que ganó que ganó que ganó el cabrón ya ni yo me acuerdo ganó el equipo de era gales pero no ganó el otro equipo cuál era el otro equipo hay cara ya por estar acá concentrado ya se me fue la onda pero bueno pues ya saben ustedes que lo estoy refiriendo vamos a darle con todo veremos a ver cuál sale de este partido vamos a tratar de meter un gol o dos no sé cuánto me vaya a prestar si no es que me meten esos esos goles a mis señores pues vamos a darle con todo vamos a tratar de que este partido se ha llevado muy chingón miren ahí vamos estamos tratando de buscar una buena una buena posición pues ya saben que hay huella y huella y huella y huella a ver tranquilo vamos pensando las cosas un poco más sensatas y pues a ti tú eres el que estás un poco solón bien 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 vamos 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 tenemos que buscar un centro porque algo y no mames ese es más mucho más de los que yo pero tenemos esta jugada centro perfecto 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 señores ahí tenemos el primer gol no sé si fue a ver que lo marcaron no puede ser señores no puede ser fuera del lugar miren fuera del lugar iba a ser el primer golazo del día que la verdad tenía que haber sido gol porque bueno pues lo pintaba muy bien no me sorprendí que el pase o el centro hubiera quedado muy en posición de que le pudiera pegar el jugador sin embargo ya ven la suerte con la suerte que me encargo por lo que acaba de pasar a ver qué pasó ahora qué pasó que cometimos una tremenda falta pero parece que vamos a tener muy buenas oportunidades de gol miren bueno porteros estamos muy bien parados aquí abajo y así es que tenemos que aprovechar estas opciones no pero somos más bueno perfecto vamos 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 aprovechando ábrete 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 muy bien no porque se tardó tanto mi jugador en tratar de mandar el centro puede ser va a uu yu 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 este de nosotros señores este es de nosotros qué pedo no mames vean cómo la están peleando parece que un que web apenas me dio mucho trabajo recuperarla y yo de menso pues ahí voy a entregarla fácilmente no puede ser no puede ser no joven de aquí no pasas ni a huevo que no pero le dimos un tiro de esquina señores ya saben la maldición que tenemos nosotros al entrar en tiros de esquina normalmente nos va de la patada pero este vamos tratar de que sea la excepción miren uy que les digo siempre como que entran con un algo de peligro a ver a ver a ver el peligro todavía no se está acabando todavía no está acabando ese peligro rápido saca la jugador no mames no puede ser otro tiro de esquina sáquenla sáquenla no quiero vamos saliendo jugando vamos vamos tratemos de buscar la opción en cual podemos completar la en gol y pase filtrado al de la izquierda no mames perfecto vámonos 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 ábrete 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 el resultado que mamón que pase tan mal mal lo acabo de dar señores ahí se acabó la posibilidad de gol tengo que ser mucho más certero si quiero ganar este partido porque estoy regando muchas jugadas en las cuáles pudieran haber sido oportunidades de gol qué suerte no mames no mames mi suerte mi suerte mi suerte mi suerte mi suerte señores no puede ser la que se acaba de salvar el equipo de francia buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión no puede ser ese tuvo que haber concluido en gol patrice bra ahora tenemos que buscar el gol ya ese ese es como un augurio de que y estamos cerca del gol Bien Si ya se que fue absurdo Pero que quies que haga Bien Uy 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 Pero es que si no la pasaba No tenia ángulo de gol ahi Que paso Uy no a poco Pensé que la falta habia sido a nuestro favor Pero no Osea que no quiero Que acabe el primer tiempo y vayamos 0-0 No, 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 no Vamonos, vamonos, vamonos Abrete, abrete, abrete jugador Por poquito y quebramos Al portero señores Esto tiene que haber un gol Bien A ver, a ver Ocasionemos la jugada de gol No, 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 no Pero a nuestro favor Uy no, no, no Esta muy peligrosa esta El rebote No Vamonos, vamonos Bien, bien, bien Uy no A ver ahí que va a ser Tarjeta roja por favor Tarjeta roja por favor A ver que vas a sacar Árbitro Puede ser que nomas Amarilla saco A ver centro Señores pues aquí va a acabar Me parece que el primer tiempo Vamos a darle rápidamente Porque ya quiero ver En que va a acabar este Este tremendo partido Que esta con todo Y vamos a tratar de ganarlo Si o si Ya por Por puro orgullo señores Miren Vamos a darle Vamos a darle En que Podrá influir Lo que es el clima Aquí la neblina Digo porque nosotros Prácticamente tenemos La misma visibilidad Nomás para darle Una ambientación al juego No se Creo que me metí Muy Muy a la de Rambo No No mames No, no, no Vámonos 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 Bien, bien, bien Este güey Corre a madres Se siente luego Luego el control De los jugadores Sé que tienen otro Otro nivel Lo tienen más No, no Señores No, por favor No, no, no Vámonos 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 Buen contragolpe No, por favor ¿Por qué ahí? Si el jugador No iba ahí No mames Puede ser Perfecto Que no mames Que clases de faltas Me están haciendo Ay, no marcó nada El culero Puede ser, señor Para mí que le pagaron Quieren que me mate Tony Cross Mesuto Chil Mario Genze Una entrada Espectacular Buena, buena Tony Cross Le va a pegar No mames No puede ser Que estorbaste Güey No mames Pero si fue tiro ¿Por qué marcó? Qué pedo En ningún momento Fue la intención Pasárselo al jugador Bien Qué pedo Con tus wanguras Vasculero No está A gusto El técnico Visitante Mario En el próximo Silbato Tendremos cambio Sí, yo creo Que habrá visto Algún jugador Que no está En las perfectas Condiciones Madre No vas A ningún lado Tenemos que recuperarla Tenemos que fabricar Un gol Qué pedo No, 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 no Cómo dejamos a este jugador solo Miren, este jugador como que ya anda cansado Pero la verdad es que no soy muy de De andar haciendo cambios A mí me gusta jugar tal cual Aunque nos den la madre Vámonos, vámonos, vámonos No puede ser Esa jugada tuvo que haber concluido un gol La buscamos muy bien Ay Bueno, de Francis Es el que está Lesionado, ¿no? Ok, portero Esa es tuya No vas a fallar Bien, 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 bien Qué pedo Ay, muy bien Por lo menos logramos incomodarlo Esa ya es ventaja Puta madre Por qué todos mis jugadores Están tan lejos de la jugada Vamos, pelearla, pelearla Chale Ahora es el contrario El que tiene la pelota Bien Pero no solo falta hacerla bien Sino concluir el gol Qué pedo Uy, no mames No mames Cómo estamos buscando ese gol No mames El momento está crítico, señores No mames No mames Cómo se largó Lo bueno que son malos Uy Lo que andaba Pasando, señores Por descuidarnos Un momentito, eh Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganar Uy, fue Saque Y bueno Creo que este va a acabar así No, no puede ser Vamos, vamos, vamos Tiene que ser la última jugada En el último minuto, señores Y minuto ya de compensación No mames No mames Qué partidazo Ya estaba pensando en cómo Íbamos a definir, señores Íbamos a pensar cómo íbamos a definir el 1 El empate Y bueno Tremendo golazo, señores No me pueden decir que no Y creo que este gol nos va a dar el gane A huevo Tiene que ser así Chéquenlo A ver, irán a dar minutos de compensación No mames Fue la última jugada, señores Pues pasa a Alemania Pasa a Alemania A la final A final de finales Espero el resultado de su agrado Señores Yo me paso a retirar Yo soy Migo Picho Gamer Nos vemos en la que sigue Bye Chau